Bueno, muy bien, continuamos ahora y hoy también tenemos invitado, en este caso, el señor Diego Parilo con nosotros otra vez. ¿Por qué? Porque está trayendo muchos espectáculos excelentes y obviamente queremos conocerlos, queremos saber y además queremos invitarlos a todos ustedes. Diego, muy buenos días. Buen día, Alison. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Tenemos, bueno, algo de lo que ya ha sucedido, que fue impresionante, tenemos que decir, lo de Baglietti Vitale, que fue excelente, estuvo repleto de gente. Bueno, contame cómo lo viviste. La verdad que fue intenso, por el nivel de exigencia, por todo lo que requería la situación, un equipo muy grande de músicos técnicos y, bueno, por suerte salió un espectáculo bárbaro con una respuesta de la gente increíble, que terminó bailando y aplaudiendo de pie. Fue, la verdad, increíble. Un espectáculo con un altísimo nivel, altísimo nivel. Esto que decías es interesante porque vos, como, bueno, él no quiere que le digamos productor, pero le vamos a decir productor igual. Digo, como persona que está a cargo, además de todo esto, decías vos, muy intenso, pero además la cantidad de gente y artistas que vienen, hay que atenderlos también, ¿no? Lleva, descontame un poquito del antes, antes del escenario. Todo, todo. Porque tenés que estar en absolutamente todo. La comida, el hospedaje, el viaje, las horas de llegada, la carga, la descarga, la técnica. O sea, es todo un aparato que tiene que estar todo sincronizado en tiempo para que, bueno, para que todo funcione, iluminación. Bueno, son un montón de cosas que te requiere, te insume, te insume el tiempo. Sí, sí. Insume muchísimo tiempo. Pero bueno, después lo he reflejado cuando la gente termina aplaudiendo, cuando los músicos se van felices por el espectáculo que se logró. Y bueno, eso te termina reconfortando. Bueno, tenemos un poquito de imágenes de algunos videos que nos han llegado, que la verdad que queremos compartirlo con todos ustedes porque fue excelente. Escuchen un poquito de lo que es esto, porque es descomunal. Miren la cantidad de gente que hay ahí adentro. La verdad que es maravilloso. Bueno, contanos un poco, porque ahí estamos escuchando un poquito del audio. Bueno, ahí vemos la gente. Impresionante. Sí, lo que fue iluminación, el sonido en sí. Fue, la verdad, muy, muy bueno. Sí, sí. Muy, muy conforme. Ahí tenemos... A ver si podemos escuchar un poquito del audio. Ahí va. Impresionante. Y el final lo superó. La gente, la gente más que contenta. Sí, 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 sí. El final fue, fue, lo superó. Tenemos más, después más imágenes y más videos, pero la verdad que fue impresionante, impresionante. Pensar que traer además artistas de este nivel, ¿no? No es cualquier cosa. Se fue dando, se fue dando. O sea, todo empezó produciendo el año pasado Pilulo. Eso hizo que llamara la atención de otros productores. Y bueno, vieron la plaza, les interesó. Estaba en el ruedo y bueno, y se dio, se dio, se dio. Y ahora llaman y bueno, ahí hay una oferta increíble de artistas para venir. Pero bueno, uno tiene que ir viendo la plaza, de no saturar, de ir haciendo diferentes géneros. Claro. Para ir llamando diferentes sectores. Y bueno, pasa de hecho con Wally Turreaga, ahora con la Jenny, que también viene el 26. Viene la Jenny, yo no puedo creer que viene la Jenny. Que la verdad, la Jenny fue una explosión. Ahí queremos estar, ahí queremos estar. Porque la verdad que, por lo menos yo, que la sigo mucho, o lo sigo mucho en redes, hace un gran trabajo, es un gran humorista. Trabaja muy bien. A mí me sorprendió porque cuando charlamos le pedí la posibilidad de hacer dos funciones. Y subimos a las redes y en 12 horas se acabaron 400 entradas. Sí. Fue terrible. La verdad fue, este, y bueno, y ya vamos por la segunda función, que casi también queda en algunos lugares. Ok. Este, que es el mismo día, este, y bueno, también está pleno la venta. Bien, creo que tenemos plaquita ahí de la Jenny. Cuando vean, capaz que no me van a recordar por el nombre, pero cuando la vean se van a dar cuenta, cuando la vean se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Y para los que no conocen o los que no la siguen en redes sociales, miren, no se pierdan esto, porque igual realmente hace unos espectáculos que no, 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 no. No se puede creer el nivel de este hombre que hace, de la Jenny, que hace la Jenny y la Robe. Un montón de personajes. Claro, un montón de personajes. Hace varios personajes. Ahí tenemos, ¿no? Bueno, la invitación. Esto se va a realizar, Diego, cuando, el 26. Jueves 26 de septiembre. Jueves 26. Era la única fecha que tenían disponible. O sea que va a estar en nuestra ciudad un solo día. Un solo día. Estamos viendo, según lo que suceda con la segunda función, hacer una tercera función, pero bueno, sería más adelante, 15 o 20 días después. 20, 30 horas la primera función, 22, 30 la segunda función. Ah, espectacular. El mismo día son dos funciones. Exacto, el mismo día dos funciones. Perfecto. ¿Dónde está Juan Carlos? Yo no le puedo, se van a descostillar de la risa, porque cuando empieza a gritarle a Juan Carlos es genial. Es el mismo haciendo muchísimos personajes. Y la verdad que la rompen, la verdad que la rompen, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo fue el contacto con la Jenny? No, el contacto vino a través de otros productores que vieron la plaza. Cuando decís vieron la plaza, ¿a qué te referís? Vieron las repercusiones de lo que pasó con Pirulo, que fue el puntapié inicial. Y bueno, a partir de ahí empiezan a llegar los contactos, las llamadas, les interesa. No hay mucho espectáculo en la zona. Claro. Entonces, bueno, se encuentran con un teatro bárbaro como es el Roma. Una plaza interesante que responde a los espectáculos. De hecho, bueno, ahora también vamos a mostrar lo que es la vie, que la vie veníamos, el negro la vie, que veníamos charlando desde el año pasado. Y viendo todo esto que pasó, tomaron la decisión de venir también a Salto. Y bueno, entonces les empieza a interesar el lugar. Es diferentes públicos. Todo lo que se ha hecho es público totalmente diferente. Entonces, bueno, eso llama también la atención de los artistas. Sí, totalmente, totalmente. No se olviden, entonces, la Jenny viene el 26 de septiembre. Así que tienen dos funciones. Una a las 20.30 horas, la otra a las 22, me dijiste, ¿verdad? 22 horas. 22.30. 22.30. Perfecto, 22.30. 23.30, nada, las entradas las pueden obtener en la conserjería del Club de Espor, Salto, San Pablo, 454. Sí, no se olviden, entonces, la Jenny viene con todo, ¿sí? Y hablaste, mencionaste al señor Lavier. El negro rural. Nah, este es impresionante. Es un espectáculo increíble porque es un homenaje a Piazzolla. Recorre parte del, bueno, del repertorio de Piazzolla con bailarines, músicos en escena. Este, un espectáculo, la verdad, increíble. En este momento están en España, o sea, la negociación llegó, ellos en España, desde acá. Este, y bueno, se dio después de varias horas de negociación. Qué lindo salto estar en boca de todos estos artistas. Sí. Realmente, no sé si te das cuenta, pero además, lo que significa para la ciudad. Está en cuenta, hay que tener en cuenta que es un cantante de 87 años y que está vigente. No, no lo puedo. Sí, con un homenaje a Piazzolla, que bueno, para mí es un artista increíble. Muchas veces, por algunos no reconocido, pero es un artista increíble, con obras increíbles. Este, y bueno, es un homenaje, este, donde, bueno, va pasando por todo. Baile, canto, este, solistas, la verdad, muy bueno. Ok, y para esto tenemos también la placa, como pueden ver en pantalla. Entonces, un espectáculo inolvidable, obviamente. Raúl Lavier, cantantes, músicos y bailarines, en un homenaje imperdible a Astor Piazzolla. Sábado 5 de octubre. 5 de octubre. Así que ya lo pueden agendar. Sábado 5 de octubre, 21 horas, en el Teatro Roma. Sí, también las entradas, ¿dónde están? En la consergería del Club Sport, San Pablo 454. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿con quién estás hablando actualmente? Y hay varios. Hay obras de teatro, hay hasta, bueno, lo que es tropical también, para hacer algo tropical. Estamos negociando con Antonio Ríos, con Coqui Ramírez. Vamos a tener un verano movido, parece, ¿no? Veremos, veremos qué sucede, sí. Veremos qué sucede. Un poco esto pasa, me imagino, no sé, Diego, cómo te, esto que vos decías, bueno, después se van, los mismos productores se van contactando porque ven la respuesta del público. Mira, hubo ofertas, muchísimas ofertas, hubo obras de teatro sinvergüenza, tuvo charlas con Arnaldo André. Bueno, hay otros artistas que están ofreciendo, pero bueno, y hay que ver también incluso que llega la época de verano, que hay muchos artistas que se van a la costa. Claro. Entonces, bueno, quedamos ahí. Pero bueno, ahí, ahí. Me da la impresión que quizás algo más todavía se puede hacer durante este año. Ok. Tenemos otra placa, me avisan allí, del control. Contame de esto. Bien. Héroe es un trío de pop lírico que anda mucho por el país. En este caso es una coproducción, no es una producción integralmente mía, donde ellos, bueno, ya tenían su lugar reservado en el teatro. Por ejemplo, es una noche italiana, donde pasan, bueno, hay algo de pop, o sea, hay algo italiano, que es la gran base, con áreas de ópera, acompañado con músicos en vivo. Esto es el domingo 22, 22 en el teatro. ¿De septiembre? De septiembre, sí. Ok, ok. También, bueno, una noche mega importante. Es un grupo que anda recorriendo el país, incluso parte de Sudamérica, han estado en Chile, Paraguay, Uruguay, este, trabajan muy bien, dan un show muy lindo, muy lindo, muy alegre, es donde la gente se termina enganchando, sí. Me gusta, me gusta. También las entradas ya están... Están en ocasión a partir de mañana en la conserjería, sino también, bueno, luego vamos a informar por plataformas digitales que todavía no las tengo, ya te digo, es una coproducción, no es una producción integralmente mía. Bueno, pero está, está en agenda, está en agenda y es importante. Contanos de cómo está el teatro, porque, digo, para tener este nivel de artistas, tenemos que tener, ¿no?, un lugar... Gusta mucho el teatro, gusta mucho el teatro, sí, la acústica ayuda mucho, con muy poco se pone el sonido, la gente puede escuchar, puede disfrutar, fue lo que pasó con Baglietto o Vitale, puede disfrutar de un espectáculo único. Impresionante. Este, y bueno, aparte tiene condiciones para todo, camarines, el acceso y todo lo demás. Claro. Este, y bueno, está teniendo toda su repercusión, lógicamente. Sí, me gusta. Me gusta porque, hay que decirlo, hubo un tiempo que no tuvo actividad, ¿verdad? No, no, muy poco, o sea, algo acá local, pero bueno, todo esto ha traído una consecuencia de espectáculos uno atrás del otro. Y bueno, hay que ir lasificándolo, porque la oferta es grandísima, ahí tengo también ofertas para chicos, pero bueno, hay que ir viendo, ¿viste?, cómo armar, quizás ya no mucho más este año, pero sí para el año que viene. Bueno, me gusta, me gusta. A ver, vamos a escuchar un poquito más de lo que fue el espectáculo de Guito Vitale, que realmente... Baglietto dio un espectáculo increíble, una hora y media bailando, saltando, cantando, un estado físico terrible. No, terrible, sí, terrible. Esa es verdad. Vamos a compartir el video. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás, nunca entender, lo que es amar y enloquecer. Estás clavada en mí, te siento en el latín. Los besos que queman, los besos que embrián y que torturan mi razón. Estás clavada en mí, te siento en el latín. Estás clavada en mí, te siento en el latín. A nublarnos el camino Están en la tierra de todos, de la vida Sobre el pasado y sobre el futuro Y nació de tu vida, de la felicidad Bueno, impresionante, impresionante lo que estábamos viendo La gente totalmente atrapada por el show Silencio absoluto Silencio absoluto Mirá lo que es eso Es impresionante además Ver que se esté usando el teatro Y que se le esté dando esta vida La verdad que es maravilloso Tener a nuestra ciudad, es un privilegio Mira, pasa, se está generando toda una movida cultural Que se fue dando Se fue dando, se fue dando A la gente le gusta, a la gente responde Y ya te digo, bueno, veremos el año que viene Cómo armar un cronograma Para tener absolutamente todo Exacto Todos los géneros posibles Me encanta, me encanta Bueno, vamos a reiterar entonces Los eventos que se vienen Porque este que estábamos hablando Que nos encantó, obviamente Pero ya pasó Ahora tenemos más eventos Más para mostrarles a todos ustedes Y no queremos que se lo pierdan No se pierdan La Jenny Wally Y Turriaga Excelente humorista Que hace varios personajes ¿Cuándo, Diego? Jueves 26 de septiembre Bien, a partir de las 20, 30 horas La primera función Quedan muy poquitas entradas Bien Y también para la segunda Quedan pocas entradas Bien, a las 22 La segunda función El mismo día En el Teatro Roma Las entradas están en Consejería del Club Es por San Pablo 454 Si no se puede perder en el Teatro Roma Esto porque van a morirse de risa Si le quieren pasar bien Tienen que ir a ver la Jenny Vamos a la siguiente placa Porque tenemos Mega evento también En mi lugar Esto va a sacarse el sombrero Raúl Lavier Que tenemos No quiero ser indiscreta Pero ¿Cuántos años tiene Raúl? 87 No es una locura Vigente Una voz increíble Una voz increíble Bueno, para vos que estás en esto Además hace mucho tiempo Y que sos profesor Me imagino que escuchar este tipo de voces Es un placer Una voz cuidada Cuidada y educada De eso se trata, ¿no es cierto? Sí, tal cual De eso se trata De eso se trata Raúl Lavier Entonces En nuestra ciudad No se pueden perder cantantes Músicos y bailarines En un homenaje Imperdible A Astor Piazola Sábado 5 de octubre Todavía tenemos un poquito de tiempo Así que se pueden ir preparando Y pueden ir agendando Teatro Roma De salto A las 21 horas Del sábado 5 de octubre Raúl Lavier Aquí en nuestra ciudad Bueno, y este Que bueno, este me lo contás vos Sí, Héroe Un trío de pop lírico El domingo 22 Apá hacen canciones italianas Bueno, hay algo de pop también Perfecto Un espectáculo muy lindo Muy dinámico Con mucho humor Participación de músicos en vivo también Este Domingo 22 de octubre Perdón, de septiembre Bien, gran evento también Gran evento A no perdérselo Así que bueno Diego Seguramente estaremos en contacto Y bueno Queremos obviamente Estar en alguno de estos espectáculos Así que me encanta Todo lo que estás haciendo Todo lo que estás haciendo Y el nivel que le estás dando También a la ciudad La verdad que es muy importante La verdad que te queremos felicitar por eso Bueno, y ojalá que en el próximo año Se puedan hacer Que sigamos Muchos más espectáculos Que sigamos Nosotros obviamente Nos vamos a ir con la música de Bagrieto Sí, obviamente Así que mientras lo despido a él Ustedes van a ir escuchando Gracias Diego Gracias Elisa ¡Suscríbete! 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 Mucha gente lloré por amor Tendrás que ser un mundo inteligente Tendrás que iré mi vida que eres tú Seguro de un mar de frío Seguro de un mar de frío En la fe, en la fe, en la fe Si quieres un reino importante Seguro de un mar de frío